Bienvenidos a todos, ¿cómo están? Soy Constanza y en este vídeo les voy a hablar del capítulo final de GELIN, del final de temporada. Esta serie, como les he dicho anteriormente, es bastante lenta, no digo que sea mala, pero sí es muy lenta, es una carrera de tortugas, así que les voy a poder resumir el capítulo en un párrafo, casi, casi en un párrafo. Bueno, empiezo por el arrepentimiento de Jihan, él por fin se entera de que Hanger se había casado con él para salvar a su hermano, por las deudas principalmente, las deudas de su hermano, y no porque fuera una casa a fortunas. Hanger abandona la mansión y mientras la venirse, la suegra y Beisa festejan a lo grande, quieren sacrificar dos corderos, el perro, el gato, a toda la familia, la quieren tirar a la olla para agradecerle a los dioses, para hacer un gran sacrificio y agradecerle a los dioses por el milagrito de sacarles de encima a la chirusa. Volviendo ahora a Jihan, como dice el dicho popular, vuelve el perro arrepentido con el rabo entre las patas, así vuelve Jihan a buscar a Hanger, que iba con sus petates en el transporte público de regreso a casa de su hermano. No obstante, Jihan cruza el auto así, todo muy cual rambo prácticamente, cruza el auto delante del micro, la obliga a bajar y la lleva de regreso a la mansión. Por supuesto, Beisa y la suegri casi se desmayan del disgusto cuando ven aparecer de nuevo a la chirusa, y aunque ella no quiere entrar en el departamento, Jihan la carga y la lleva al interior. Y acá Jihan empieza con los reclamos, que ¿por qué no me dijiste que te pregunté mil veces qué ocurría y vos con tus votos de silencio no me decías nada? ¿Qué querías que pensara? O sea, en conclusión, el señorito le dice a Hanger que la culpa era de ella por no haber hablado, por no haberle contado la verdad. Pero bueno, dice Jihan, ponete el anillo, empecemos de nuevo y aquí no ha pasado nada. Jihan quiere fingir demencia, pero Hanger no se la va a hacer tan fácil, no le permite hacer como que aquí no ha pasado nada, y ella no piensa olvidar que tanto él como su familia la trataron como un trapo de piso, prácticamente. Mientras tanto, la suegri y Beisa se preguntan qué estará pasando en el departamento, de qué están hablando, por qué demoran tanto. No vaya a ser que estén llamando a la cigüeña, así que la madre llama, no a la cigüeña, sino llama a Jihan, pero su retoño por primera vez en la vida se revela contra su mamacita. Primero no le contesta, después le cuelga, y como se trata de una madre castradora que tiene miedo de que su hijo, de una vez por todas, corte con el cordón umbilical y se independice, lo va a buscar al departamento, como si Hanger le estuviera haciendo un gualicho, que quiere poner a salvo a su hijo para que Hanger no lo tomen sus garras. Y casi perdemos a la pobre señora del disgusto cuando Jihan, ella va y golpea la puerta del departamento, prácticamente la tira abajo, y Jihan, por primera vez, como les digo, es como que se hace hombrecito por primera vez, y manda a volar a su madre y le dice que no lo moleste porque él está hablando con Hanger. Sin embargo, la charla no conduce a nada porque la protagonista está decidida a terminar con el matrimonio y por más que el otro intente a tomemos un cafecito, hablemos, qué sé yo, Hanger no. Pero está decidida a pegarle la patada a Jihan y a volver a la casa de su hermano. Mientras tanto, Yemil está interrogando a Derya por el dinero, quiere saber de dónde sacó el dinero su esposa, de dónde sacaste la plata, de dónde sacaste la plata, y ella al principio se inventa una excusa, pero es una excusa tan mala que ni Yemil, que sabemos que no es precisamente una lumbrera, sería capaz de creer en semejante excusa. Le dice, en un momento hasta llega a decirle, lo ahorré. Imagínense, no tenían un peso partido al medio, como que Derya va a ponerse a ahorrar tanta plata. Y Yemil le pregunta, me viste la cara, me viste la cara de tonto, porque para creerme en semejante verso tendría que ser más tonto de lo que soy, y no le cree. Entonces Derya, cuando vio que no iba a poder zafar del interrogatorio, se vio en problemas y decide tirarle la papa caliente a Hanger, pasarle el fardo a Hanger, y le termina confesando la verdad a su esposo. Le dice que Hanger se había vendido por dinero para salvarlo o para pagar las deudas. ¿Cómo termina esta primera temporada de Gelin? Recordemos que va a continuar a partir de septiembre, o regresa la segunda temporada, mejor dicho, comenzaría en septiembre. Pero, ¿con cuál es el final de esta primera temporada? Hanger llega acompañada de Jihan, que es como que a lo último le agarró la desesperación, porque no la quiere perder, está pegadito a ella, está queriendo arrastrarse, pero el orgullo tampoco le permite tanto. Y Yemil, que no entendí por qué, se enojó ahora con su hermana, porque la mira muy enojado, supongo que está enojado porque ella no le contó la verdad, porque se sacrificó por él, vaya a saber por qué. Pero Yemil se nos enojó con Hanger. Entonces, Yemil, que es como que lo vemos con carácter por primera vez también, la manda adentro a Hanger y lo mira con odio y con desprecio a Jihan. Yemil no dialogan, Yemil no le reprocha nada, simplemente lo mira así, con desprecio, y le cierra la puerta en la cara. Y finalizamos con la cara de Jihan, pensando en cómo va a arreglar este entuerto, qué va a tener que hacer para lograr que tanto, porque ahora que se dio cuenta que Yemil está enojado también, va a tener que volver a reconquistar por un lado a Hanger y también hacer las paces con Yemil. Y así termina la primera temporada, la reconciliación, me imagino que ocurrirá en la segunda, y a este paso cálculenle que el Bebek va a llegar para la temporada 35 cuando Hanger y Jihan sean ancianos prácticamente, porque esto va, como les digo, muy lentos, carrera de tortugas, y creo que una de... se siente tan lento porque es una serie que por lo menos desde mi punto de vista debería ser diaria para darle más ritmo, pero la pasan una vez a la semana los sábados y eso hace que se sienta muy lenta. Pero bueno, es mi opinión. Cuéntenme qué les pareció este final de temporada. Si les gustó este video, regálenme un like y suscríbanse al canal. Les mando un abrazo grande y nos estaremos reencontrando en algún otro video.